Muy buenas tardes, público presente, mi nombre es Nayeli Ninozka Macrés Vázquez, vivo en el barrio Teodoro Martínez y estoy muy orgullosa de estar participando en este certamen, muchas gracias, que vive el Teodoro Martínez. Muy buenas noches, mi nombre es Karina Elizabeth Tuarte Panegas y vengo a representar al barrio San Mateo orgullosamente, muchas gracias. Muy buenas noches, público presente, mi nombre es Noemí Benito y vengo orgullosamente representando el barrio Loma Fresca y que vive el barrio Loma Fresca, muchas gracias. Muy buenas tardes, público presente, mi nombre es Brigitte Oxon y estoy muy orgullosa de estar aquí presentando mi barrio Orban, que vive el barrio Orban, muchas gracias. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Chindín Luis Morales y vengo representando orgullosamente a mi barrio central. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Chindín Luis Morales y vengo representando a mi barrio San Mateo orgullosamente, muchas gracias. Hola, muy buenas noches, tengan todos, mi nombre es Nayeli Hernández, represento al barrio San Mateo orgullosamente. Hola, mi nombre es Nayeli Hernández y vengo orgullosa de representar mi barrio San Mateo orgullosamente, muchas gracias. Hola, muy buenas noches, mi nombre es K.B. Clear y estoy orgullosamente representando Hola, muy buenas noches queridos invitados, mi nombre es Kenisha Abella, vengo muy orgullosamente representando al Barrio Canal y soy una de las candidatas a Miss Mayo 2015, muchas gracias y siguen disfrutándolo. Buenas noches a todos los presentes, mi nombre es Kenra Gómez y vengo muy orgullosamente a representar a Diego Puerto del Paz, muchas gracias. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Tia Angela Daniel Granizo Hobson y vengo representando orgullosamente al Barrio Nueva York, muchas gracias. Buenas noches a todos, muy buenas noches, mi nombre es Rubianca Cristian y estaré este 29 de mayo representando orgullosamente al Barrio Teodoro Martínez, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Branny Allen Ibeco, muy orgullosamente representando al Barrio Santa Rosa, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.